¿Está Maritza? Sí, vámonos a nuestra sección de espectáculos, ¿dónde andas Maritza? Adelante, te vemos, te escuchamos, muñeca. ¡Hola! Mi querida, mi querida Ceci, ¿cómo estamos? Estamos bien y de buenas. Y bueno, pues arrancando con la información del mundo del espectáculo. Fíjate que les tengo que contar algo que verdaderamente ahorita me tiene mi querida Ceci con el corazón apachurrado. Y bueno, pues es la situación del estado de salud de doña Carmen Salinas. Gracias. Resulta que la madrugada de este jueves, su sobrino Gustavo Briones, a través de mensaje WhatsApp, seguramente como me lo hizo llegar a mí, se lo hizo llegar a muchos medios de comunicación, envió un mensaje en el que pide que recemos por el estado de salud de doña Carmen. Y bueno, otra de las cosas que está mencionando, pues que su estado de salud es bastante delicado, que había ingresado a terapia intensiva y bueno, extraoficialmente, pues se ha manejado que una de las razones por las que entró esta gran actriz al hospital fue a consecuencia de un... Esperemos que sea algo verdaderamente falso, mi querida Ceci, es lo que se ha manejado extraoficialmente, pero bueno, su sobrino Gustavo, lo único que pide y tal como siempre lo hemos sabido, doña Carmen Salinas, siempre ha estado muy cercana a los medios de comunicación y pues tal cual lo pide que estemos, pues más que nada atentos a solamente información que ellos difundan y pues también que respetemos un poquito pues este momento que está atravesando la familia, porque el tener un familiar hospitalizado, pues creo que de repente nos mueve muchas cosas en la cabeza y pues seguramente siendo pues una de las actrices pues más queridas y reconocidas en nuestro país, pues yo creo que más, ¿verdad? Y pues hay que mandarle las mejores vibras a mi Carmelita Salinas, que en lo personal, mi querida Ceci, yo he tenido contacto con ella de una forma... Pues yo creo que mucha gente, ¿verdad? Pero ha sido una persona bastante agradable, muy amistosa y bueno, pues al grado de que yo le decía que venía aquí a Guadalajara, decía que es mi mamá y bueno, pues así le mando las buenas vibras a mi queridísima Carmen Salinas, esperemos que se recupere pronto. Pero bueno, pasando a más información, mi querida Ceci, pues como dirían, ¿verdad? El show tiene que continuar y ahora les tengo que platicar de lo que trascendió esta semana. Resulta que yo me quedé boquiabierta cuando llega un comunicado en el que informan que el grupo Horóscopos de Durango pues había decidido pues terminar su relación, o sea que la agrupación desaparecía. Ustedes recordarán aquellos temas de antes, muerta que sencilla. Bueno, que ese es mi tema. ¡Ay, sí, ¿verdad? Bueno, pues resulta que esta agrupación decidió pues ya cada quien, las hermanas Terrazas, tanto Vicky como Marisol decidieron dejar la agrupación, se puede decir que finiquitarla. ¿Por qué? Porque pues Vicky está ahorita actualmente disfrutando de la etapa de la maternidad, pero Marisol Terrazas, quien ya ha pasado la etapa de la maternidad, pues dijo yo sí quiero cantar. Entonces ella pues ha decidido lanzarse ya como solista. Hay que destacar mi querida Ceci que este tanto Vicky y Marisol Terrazas son dos cantantes bastante talentosas que creo que nos sorprendieron cuando comenzaron con el tema Dos Locos. Bueno, tenían más trayectoria, pero con el tema Dos Locos en versión duranguense, después sacaron Obsesión, el antes muerta que sencilla. En ese género duranguense que desafortunadamente o afortunadamente para muchos desapareció, bueno, pues ellas han demostrado ser talentosas y pueden interpretar cualquier género. Y Marisol Terrazas pues nos sorprende porque ahora se va por el norteño banda. Estuvimos en entrevista con ella y nos respondió nuestras preguntas. Entonces vamos a ver y a escuchar lo que dijo Marisol Terrazas. Ya tengo como cuatro meses arriba del escenario sin Vicky y pues ya tengo una probadita de lo que va a ser, ¿verdad? Y estoy muy contenta. Ahorita estoy haciendo lo que más me gusta, ¿verdad? Es tocar diferentes instrumentos arriba del escenario, cantar canciones que no cantábamos antes porque pues tenemos que compartir el espacio, ¿verdad? Y tenemos que ser respetuosas de cada quien, de lo que se tiene que hacer con Morosco, pues, durango. Y ahorita estoy haciendo lo que yo quiero y lo que me gusta, ¿verdad? Me gusta cantar como me gustó eso, dos botellas de mezcal, corridos, que no cantábamos mucho, ¿verdad? Porque no era como que nuestra línea de música. Y ahorita toco polcas, guapangos, este, un montón de cosas que no podíamos hacer y lo estoy haciendo y lo disfruto tanto arriba del escenario y me siento muy completa y es lo que van a estar viendo ustedes arriba del escenario. Un show completo, con el favor de Dios. Oye, hablabas de grandes, este, pues, autores, compositores para, para la música. ¿Cómo va a ser el formato musical en el que va a trabajar Marisol? ¿Van a ser sencillos? ¿Va a ser disco? Porque, pues, bueno, vemos que hoy la modalidad es el sencillo, ¿verdad? Y ya no tanto el disco en físico. ¿Cómo va a ser ese trabajo? Bueno, este, ya tenemos varias canciones grabadas, pero creo que vamos a tener un, un disco completo para ustedes. La primera, la primera canción que tenemos, el primer corte que va a ser es Para el Ardido, que es una canción de Erika Vidrio, que lo van a estar, este, escuchando el 29 de noviembre. Es una canción con Orteño Banda. Está muy padre la canción. Es para las mujeres. Que para mí es muy importante cantar, este, canciones que se identifiquen las mujeres, ¿verdad? Y está muy padre la canción. Espero que sea el agrado y el gusto a todos ustedes. Bueno, pues, ahí tenemos. Tenemos esta información de Marisol Terrazas ahora como solista. Y, bueno, dice que va a venir a Guadalajara porque ella quiere hacer muchas cosas en Tierras Tapatías, porque Jalisco para ella, pues, es bastante importante. Entonces, seguramente la tendremos por Tierras Tapatías próximamente, mi querida Ceci. Pasando a otra información, otro de los temas que ha causado gran revuelo, sin duda alguna, pues, es el tema de Cristian Nodal. Porque resulta que hace unos días, aquí lo comentábamos, de que supuestamente se mencionaba de que Belinda ya no se iba a subir a cantar con él a los escenarios por un supuesto veto por parte de su casa discográfica Universal Music. Bueno, pues, resulta que Cristian Nodal, a través de sus redes sociales, decidió compartir un video en el cual, pues, lo principal que dijo, quiero que sea difundido este video y que llegue, pues, a los oídos de todo mundo, porque, pues, él no está vetado, todo lo tiene arreglado con sus abogados. Y, bueno, pues, a mí no me hagan caso, mejor vamos a escuchar y a ver a Cristian Nodal. Gracias por ver el video. a los artistas con disqueras a la fuerza, ¿ok? Yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal denegadas. O sea, que no existe tal veto. Es falso. Tan falso es, pues, que una juez lo está ordenando, ¿ok? Entonces, yo no tengo ningún contrato vigente con Universal. Realmente lo que están haciendo es que a la fuerza, como yo no quise firmar un nuevo contrato, están metiendo todo este circo de los medios y de redes sociales contra mí y se me hace una injusticia porque yo he entregado mis cinco años de carrera, los he hecho, ¿sabes? Limpio, limpio, trabajando muy fuerte, entregando mis cien por ciento para ustedes. Y Universal, pues, no quería que me les fuera y sacaron todo esto a la fuerza, ¿ok? Todo este circo. Ahí tenemos esta información de Cristian Nodal, mi querida Ceci. Sin duda alguna, pues, el muchacho bastante preparado, no solamente en lo musical, sino que también está muy bien asesorado. Entonces, pues, ya veremos en qué es en lo que termina esta situación con su ex casa discográfica. Y, bueno, por lo pronto, a él lo podemos escuchar. Está ahorita una telenovela en la cual, pues, tanto Belinda como él prestaron el tema de si nos dejan. Así que ahí se escucha la canción y, por lo tanto, pues, ellos permanecen vigentes, ¿verdad? En fin, pasemos a más información, mi querida Ceci. ¿Y qué crees? Pues, yo ya estoy más que preparada para hacer un casting. ¿Ustedes me ven así como que con mi media colita, el pelo suelto? Pues, sí. No sé si del ancho. ¿Para qué? Pues, para hacer nada menos que el personaje de Gloria Trevi. Resulta que Carla Estrada, esta productora de grandes telenovelas y de series, por ejemplo, la de Joan Sebastián, por siempre Joan Sebastián y Silvia Piner frente a ti, pues, ahora está en la búsqueda de talento, pues, nada menos que para realizar la serie de Gloria Trevi. Estuve platicando con ella en una entrevista, en la cual, pues, me estuvo dando algunos detalles sobre lo que va a ser la producción. Todavía no se tiene a ningún personaje contemplado y esto lo comento porque Armando Araiza, pues, había destacado a través de sus redes sociales que se estaba preparando para realizar el personaje de Sergio Andrade. Pero vamos a escuchar y a ver a mi querida Carla Estrada, que es lo que nos dice respecto a este casting, mi querida Ceci. Pues, es que bienvenida y bienvenidas todas las chicas que quieran participar porque vamos a estar en Guadalajara. A partir de las nueve de la mañana, a las diez, empecé el casting, pero a partir de las nueve los esperamos. Y vamos a estar ahí, pues, todo el día a ver qué vamos a encontrar, cuánta tapatía vamos a encontrar. Bonita. Bueno, pues, ahí tenemos un poquito de lo que comentó Carla Estrada. Prepárense porque Guadalajara, Jalisco, el día viernes va a ser sede principal para la realización del casting de Carla Estrada, que va a ser para la serie de Gloria Trevi. Una de las cosas que les quiero, pues, sugerir que la sigan en sus redes sociales, porque ahí va a estar dando todos los detalles. Por lo pronto, Ceci, a mí me dijo, pues, mira, tú ve, participa y, bueno, quien quita y quedes como Gloria Trevi. ¿Cómo ves, mi querida Ceci? ¿Pasaré o no pasaré por Gloria Trevi? Claro que sí pasas. Tú pasas en donde sea, mi muñeca. Oye, de perdida por el pelo suelto, ¿verdad? Hay que hacerlo. ¡Qué bárbara, qué bárbara! Eso es. Tú vas a pasar donde sea y con el pelo suelto y todo lo demás. Así debe de ser. Mi querida Ceci, pues, es la información que les presento el día de hoy. Te mando un fuerte besote, un abrazote y hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Qué barbaridad! Bueno, esa Maritza tan simpática.